hola gente agradeceria que entren tambien ustedes y juntos construyamos una nacion y nada mas este nada mas bueno voy a la vuelta y de nuevo en el en el bueno no 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 hay un admin el server es premium pero no utilizar un general tienes no se no 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 casi nada, a ti tenia el sus hornos y pues casi nada ya el luto, prácticamente a ver, como buen vecino te soy le dejo esto o no, no se bueno muchachos no se te hacer mi joven tercero, a ver como se llamaba mi terrestre del joven ay, no se te hablan pero bueno veamos a ver, esto ahi pues no se que hacer a ver eficiencia ah, ahora también hay para te botemos en el cerebel bote bote list y puedes botar por un ban un ban what bote vamos a probar ya bote ban ban no se van a ver lo hacemos yo trate si no tengo permisos bueno en primer lugar está bien a ver auto no para eso no hay permisos si si hay a ver a ver no a ver esto si se puede me lo que lo que es es ия no hay y esta playa Bueno, no sé si, no, ellos si son ayudantes, no sé, en fin, tío Sel también, la lástima, literalmente, a ver, yo puedo hacer, ah, hay para comprarse, spawners, a ver, lobos, no, de zombies es el más, ah, no, el estileto también, estileto, 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 no sé si hay un bug, luego voy a probar si está on, vamos, vámonos, si está en buen momento, ay, no, 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 ay, no, pero si no, esto lo pongo aquí, esto, ah, esto ahí, vamos, hola, así, a ver, lo voy a pasar por aquí, 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 antes de spawner en la tienda a ver funciona o no hay tp? no se la ultima vez que yo estuve solo podria ser el tp al o el normal el bar atp pero en fin no se literalmente a cuando alguien te mata si si te pueden matar y todo eso antes ah si puedes solicitar a ti el anloyete pero yo tambien solo te da el beneficio el este beneficio te la va yo me lo diré ah pero eso si el bote no les va a fallar a ustedes el bote siop ah el bote siop si tienes 7 al boli puedes botar solo cinto veces no y mira cinto veces te botas puedes tranquilarlo por esto 3 veces te botas, tu estas 3 botas y puedes romper los totems, 2 botas 64 diamantes y 4 botas apples, estaban bastante OP literalmente, pero ya tambien si tienes lo peal, pues no sabía, como decirlo, vale, la ultima vez te estuve, dijeron te, lupele las llamas y ya estaba palchealo, vale, y, veamos te veras y tambien, ah es cierto, literalmente, solo tengo esto, ante el botín me sirve, ah no, pero totems y no, la ultima vez te estuve, estuve, prepararme para una batalla, no se porque, literalmente, otra vez si, no, no me atrevo, en fin, este es el, totems y no se, muy bien, y donde se fue ese, eh, donde se, donde se fue, ah, esto, nada mas, esto, si, lo se, es una pesima, esto, literalmente, pero si a lo, esto, 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 ah si, el server esta sin DAG, pero, tiene un limite, de, ocho mil, lo testeo, bueno, literalmente, es de ocho mil, ah, tambien hay tantos latinos, bueno, solo habia uno, y pues, les invito a, este, alabar, si, el domando, lo no te suelta la travesa, , y te, eh, este, te, te tomaba, la travesa, practicamente es eso , en fin, no entraba tanto porque no hay tantos latinos, bueno, solo había uno, y pues les invito a venirse para jurar y hacer un imperio, imperio fanfíctero, para hacer pixelals también, ¿no? soy yo, no, pues me olvido siempre, ahora sí, ahora, veamos, veamos, no, 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 te me matan al final, te me matan, esto ahí, muy bien, el anlojete, puedes utilizar el, yma, bueno, uno, no, el uno no era, era el dos, no, el, ahí no, el, muy bien, era esto nomás, y el S, el, igual a S, ¿no? Bueno, bueno, como iba diciendo, ya me están preguntando, y pues, ¿está listo? ¿está listo? ¿está listo? ¿está listo? No te me mueves, solo, ¿está listo? Ah, no te me mueves, solo, bueno ahora si voy el spawn bueno vamos a mostrarles como es veamos bueno gente este ven ya siendo el spawn mmm este ven ya siendo el spawn pues hubo un tiempo en que nos invadieron bots el server no se te pasó pero nos invadieron pues les muestro una foto donde pasó eso también bueno el spawn es este esto esto se puede utilizar jamás no 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 se puede en la descripción les dejare los links de su facebook de su twitter instagram y muy bien y pues si tiene un limite de lotes a ver no se te pasó no pero bueno con esto quiero terminar este video espero que les haya gustado que me hayan entendido espero eso también te haya pasado y pues me despido bye bye un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.